¡Hola a todos! Hoy os traigo un vídeo de las compras que he hecho en Primark. Iba con la idea de comprarme dos sillas de las pregables que tienen y una cómoda. Esa era mi idea. También quería para las sillas unos cojines. Pero cuando llegan, cogí uno de los folletos que tienen a la entrada y ponía que la cómoda que yo quería dentro de dos semanas, si llega, está con una rebaja de 20€ y he dicho, pues me espero. Así que al final me he venido sin la cómoda. He comprado la silla, que es este tipo. La verdad es que es muy baratita y resistente. El piso que vivo en Madrid es bastante pequeñito. Aquí es bastante normal, los pesos son pequeñitos. Y necesito sillas pregables porque si no lo cabemos. La silla, si no me equivoco, me dan 12€. No lo encuentro porque siempre pasa lo mismo, 12,99€. Y le he comprado este cojín. Es muy muy lludito. Y lo que me ha gustado es que se cierra no con el típico lazo, sino con un velcro. Se lo pones a la silla y se cierra con velcro. Esa es la verdad que está muy bien la idea. Y la verdad que no ha sido ni nada nada caro. O, caro, me refiero. Ha sido bastante barato. Me ha costado 2,99€ cada cojín. Como he cogido 2, y me ha gustado, le veía más colores y tenía nada de él. Porque el contraste de negro, de negro digo yo, de blanco y rojo, me gusta. También he cogido estas pinzas, porque ya es una que va por allí pica, ve y pica. Aunque hice ya mi marido que no le da mucho uso. Yo soy mucho de usar las pinzas de la ropa. Y las he cogido 3,30, 20 de las pequeñas y desde las grandes. Sobre todo para hacer unos paquetes de patatas, no sé de qué decir más, pero este tipo de cosas. A ver cómo me va. La función que le encuentro. Y varios, unos 50. La verdad que no son nada caras, pero ya veré si a mí me conviene. Porque lo que hago muchas veces es que compro un paquete más de pinzas de la ropa para tenerla en la cocina. Y he comprado estas velas. Son de olor a... ¿Era muy sabrosa qué es? Sí, no me equivoco. Yo creo que sí. Por lo que aparece en la foto. Huele muy bien. Trae ¿cuántas unidades? Dice que duran 4 horas. Es de 38 mililitros. Mililitros, sí. Milímetros. Estoy bien yo. Y... Trae 30 unidades. La verdad que está muy bien. Y las he comprado. No lo he comprado, no lo he comprado. No lo he cogido por los cojines para la silla. Ha sido el olor que más nos ha gustado. Porque iba para comprar este farol para la cómoda. Porque me iba a poner encima de la cómoda, de adorno y de la vela y van para ponerlo. Me gustaba este y el blanco. Así que me he encantado por el plateado. Ha costado a mí muy baratito la verdad. Vale... Y ya que estaba allí he comprado perchas. Compro perchas de madera, sobre todo para mi marido, porque la ropa de él pesa mucho. Sobre todo los pantalones maqueros. Yo no suelo meter un pantalón solamente en una percha, porque entonces no caben nada en el ropero. Meto varios pantalones y son las que más aguantes resisten. Así que... Las he comprado, vienen 8 unidades y... ¿Cuánto han costado las perchas? 3,29. La verdad que están muy bien de precio. Yo a veces las he mirado en las típicas bazares o tiendas de chino y están más caras. Las veo bastante buenas y resistentes, ya os diré si no me las cargo. Y esto es todo, así que me tendré que esperar con el dolor de mi alma de tenerla cómoda dentro de dos semanas. Aguantaré con menos espacio para guardar más en la ropa. Y nada, esto ha sido todas mis compras en Ikea y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os gusta, dadle manitas arriba. Si no, manitas abajo, que también hay que hacerlo. Y no dejen suscribiros al canal. Gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.